Gracias a Electronic Arts por ceder la clave para hacer este vídeo. Que es como la gran novedad de este año del videojuego, una especie de historieta que se va a montar aquí de Electronic Arts. Y tengo que decir, es la primera vez que abro el juego, a la vez que vosotros. No he visto nada del juego antes de probarlo yo. Sé que ya había vídeos y había historias por ahí, pero no he querido ver nada. He querido llevarme una sorpresa yo a mí solo. Y vamos a probar esto del modo historia. Vive la experiencia del joven piloto de F1 en Jackson, mientras se enfrenta a su compañero Caspar Echelman. Y a su rival Devon Butler en esta historia llena de acción. Si no me equivoco, Devon Butler es el personaje, no sé si de la historia del año pasado o de hace dos. No la jugué mucho, ¿vale? Esa historia, así que no estoy muy puesto. Pero bueno, poco a poco iremos viendo. Más adelante, si os gusta este tipo de contenido y tal, pues oye, igual me planteo hacer o una serie por aquí. O quizá jugarlo más en Twitch, en directo, ¿vale? Por ahora este primer capítulo o este primer vídeo, sí quiero hacerlo para Fórmula Force porque... Porque sí, la verdad, o sea, me apetece y creo que encaja. Así que voy para allá, hace mucho tiempo que era un gameplayer. Pero bueno, también quiero avisar, ¿vale? Igual alguien viene aquí pensando que va a ver a JaviFT14 a nivel de talento jugando a esto y nada más lejos de la realidad. Así que rebajen sus expectativas en cuanto al nivel de manejo y súbanlas en cuanto al nivel de comedia. Porque divertido seguramente vaya a ser. Vamos a empezar la historia. Tenemos para elegir normal, exigente o difícil. Me gusta que la dificultad más baja no la llamen dificultad baja porque así me motivo diciendo, nah, lo juego normal. A ver, principiante tampoco soy, pero llevo tanto tiempo sin jugar F1 2020. Ahora voy a poner exigente, venga. Igual me arrepiento, pero en fin. Equipo. Vale, no nos deja elegir todos. Imagino que porque seremos una joven promesa o algo así. Vale, tenemos Williams. Williams, Haas, Alfa Romeo, Aston Martin, Cognizant. ¡Oh! Aston Martin se convierte de Racing Point Aston Martin. Este me gusta, ¿eh? Creo que solo por este me voy a coger a... Creo que solo por este me voy a coger a ellos, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, si me cojo a Haas... Vale, parece ser que el tramo va a ser de una temporada a otra. Entonces, si me cojo a Haas, ¿cambiará el diseño de un coche a otro? No sé, porque me voy a coger Alfa Romeo, ¿vale? Pero igual sí. Alfa Romeo, no, perdón, Aston Martin. Quiero probar Aston Martin. Quiero ver lo del cambio de Racing Point a Aston Martin. Quiero ver cómo llega. Papa es troll y dice, oye, falta tiendolo por aquí. ¿Por qué no me habéis llamado antes? Y que empecé a tirar billetes. Eso es lo que quiero ver. Así que, vamos a confirmar. Y ya está. Empezar con el Racing Point, pero espera, ayudas, ayuda, gente. Esto les va a excepcionar, pero bueno. Yo activo los reyes anti-bloqueo, control de tracción en medio. Sí, sí, sí. Vale, está más o menos como me gusta. Este igual me lo podría dejar yo para manejarlo, pero bueno, por si acaso lo voy a poner. Siempre me raya un poquito el tema de gestión del IRS. Y vale, ok. Flashbacks intentaremos no usar muchos. Intentaremos. De ahí a la realidad. Habrá un buen derecho, como siempre. Abu Dhabi. Última carrera de temporada 2019 de F2. Ya estamos en la F2. ¿Qué es esto? Qué descenso. Tan rápido. Si no me ha dado tiempo a hacerlo mal. Vale, historia. A ver qué tal la historia. Debo curiosidad, eh. Hace poco probé el FIFA nuevo este año. Y en el modo volta que es como fútbol sala. Tiene como una mini historieta. Imagino que será algo parecido. Ojalá sea mejor, la verdad. Que carrera, mira eso. Los pilotos están sacando toda su agresividad. ¡Qué bárbaros! Qué presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo. Sobre todo el joven Aiden Jackson. Aiden Jackson. Se comenta en el paddock que Jackson tiene posibilidades de entrar en la F1. Vale. Quedan unas pocas vueltas y esta carrera está aún por decidir. El ambiente está cargado de emoción. No podría haber imaginado un final mejor para la temporada de F2. Aquí en Abu Dhabi. Abu Dhabi. Estos somos nosotros. Somos nosotros. Vamos allá. Preparen sus cinturones. A ver. A ver qué tal la jugabilidad respecto al daño que ha estado. Vaya que. Somos Aiden Jackson. Me sorprende un poquito. Me sorprende un poquito. Que tengamos que ser este Aiden Jackson. Y no llevarme al consiguiro de los fórmulas. Por ejemplo. Quiero ver si tiene algún tipo de sentido el hecho de. De que no. ¡Ay va, ay va! Que voy muy rápido. Ah, que es coche doblado. Vale. Vale. Bastante limpio. Vale. Está un pelín fácil. No me parece a mí. Hostia, Ragunatan. El amigo de los niños. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡No! Vale. Flashback. Tiene el flashback. Vale. O sea, quiero decir. Al principio de la serie no quiero ya hacer ridículo. Quiero tardar un pelín más. Vale. Ragunatan está doblado, ¿no? O sea. Pero bueno. A ver. Dame un segundo. No he probado el juego. O sea, en mi defensa diré. Que ni siquiera he dado un par de vueltas rápidas para. Para pillarle el truco. Vamos a ir despacio. Es que los Fórmula 2. Ya en el juego del año pasado era así. Son ridículamente difíciles de manejar para mí. Que igual soy... No. No. Pero, pero, tío. Pero, ¿qué me pasa? Vale. Recuerda acelerar despacio. No quiero empezar a echar la culpa a mi... A mi... A mis materiales. Pero... Los pedales son un poco malos. Vale. Entonces. ¡Dios! La curva más difícil de la historia, ¿eh? Porque tengo el DRS en el L2. No me gusta eso. Lo quiero cambiar. Ahora lo cambio. Ah, bien. Ragunatas ha apartado, bien. Bueno. He querido frenar. Lo de frenar con un F1. Irregular. ¡Oh! La Tifi. ¿La Tifi? 2019. La Tifi. Un momento. Un momento. Sí. 2019. La Tifi. Sí. Tiene sentido. Perdón. Me he rayado un momento. He dicho un momento. ¿Me cuadra a mí la Tifi aquí? Sí. Vale. Esta curva la van a cambiar para este año. Os imagino que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Esta curva la cambian para este año para Abu Dhabi. ¿Vale? Yo os informo de cosas. Os informo de cosas de la categoría. Va, que no estoy despistado. Tendría que me he puesto... Es que yo en el 2020 la tracción en los F2 me la ponía completa porque me parecen imposibles de llevar. Pero bueno, como el ritmo es bajo, la verdad, de ellos, a nada que vaya con un poquito de cuidado, los adelanto. O sea, quiero decir, ellos van muy lento. No sé a qué dificultad está por defecto, la verdad. Tampoco la quiero cambiar. ¡Ah! Vale. ¿Vale? ¿Vale? Por fuera la Tifi. Por fuera la Tifi. Te estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así. Bueno, en la siguiente. Pero la Tifi aquí no frenes. Por fuera. Por fuera aquí. ¡Madre mía, la fantasía! Aiden Jackson. The best driver in the fucking world is probably that yes. Hostia, Luca Giotto, tú. La jovencísima promesa. ¿Luca Giotto? Tiene que competir con el Sol en años, ¿eh? O sea, tiene que estar allá ahí. ¡Está pasando la Tifi! ¡Ah! Me ha tocado. Tenemos dos vueltas para pillar a... Al amigo... Al amigo Giotto. Yo creo que nos va, ¿no? ¿Vale? Estoy haciendo las curvas con bastante miedo, la verdad. No os voy a mentir. O sea, voy... Voy acojonado. No me acordaba de lo complicado que son los cambios de marcha de estos coches, tío. O sea, no entran bien. No te das que dices... Oye, quiero meter el quinta, te dice el coche. Venga, vale. No, no. O sea, tienes que pedir casi, por favor. Oye, cuando no me salgo de la trazada, soy ridículamente rápido, ¿eh? Si es que da igual. Soy mi peor enemigo, así que aunque sea más rápido que el resto, da igual. Porque la voy a liar y voy a tener que remontar. ¡Joyoto! ¡Joyoto, tío! ¡Pero por amor de Dios! Ridículamente lento, tío. Me voy a tirar por dentro. Me tiro, me tiro. No es la curva de adelantar esa, pero da igual. Vale, os he intentado hacer una vuelta limpia para coger el fill al juego. Aunque luego con los Fórmula 1 la conducción es bastante más sencilla que con los Fórmula 2. ¡Joder! Por ahora a nivel de jugabilidad, si os puedo decir que lo noto muy parecido al del año pasado. Tampoco soy el mayor referente en esto, porque no he hecho tantas horas al del año pasado como mucha otra gente en internet, pero... ¡Joder! Cada vez que quieres pegar el acelerón con estos coches es el infierno. Es infernal. Agacha aquí. ¡Dios! Tiene menos estabilidad que mi futuro, esto. No sé a qué nivel de dificultad está. Y lo voy a subir, pero tampoco mucho más. Porque quiero decir... Soy tan malo... Que necesito... Tener esta ventaja insultante sobre el resto. También os digo, os he intentado trazar esto como si fuera con un Fórmula 1. Y no. Son Fórmula 2. Vale. ¡Ganador! Tengo mucho potencial. El primero de muchos. Y se de marcha. ¡Qué maravilla! Pues que bien, ¿no? ¡Hostia! ¡Tip Radio en el cabro yo! ¡Qué guapo! Eso es nuevo, ¿eh? ¡Vamos, Jackson! Pues sí. Bueno, igual él mejor lo soy. ¿Yo? ¿Yo he dicho eso? Aquí lo tenemos, el hombre del mundo. Yo no me acuerdo. Aiden Jackson. ¡Qué magnífica carrera y qué fantástica victoria para este increíble piloto! Sin duda. Gracias, gracias. Seguro que después de esto, Jackson será un tema recurrente en más... Somos ingleses. ...de las escuterías de F1. El futuro de este joven piloto es sin duda muy... ¡Oh, Sufufufu! ¡Macho! ¡Macho gestito! ¡Sufufufu me quiere! ¡Sí! El mejor día de mi vida. Tras ganar el mundial de pilotes en Fórmula 2, Aiden Jackson acaba de asegurarse su plaza en Fórmula 1 y se prepara para dar sus primeros pasos en la competición automovilística más prestigiosa del mundo. Grand Prix de Australia varios meses más tarde. ¡Vamos allá! ¡Bye! Aiden, has hecho el salto a la Fórmula 1, algo que esperábamos los que seguimos, tu trayectoria. Esto es la... Y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1. Así es lo que sientes. Para serte sincero, Will, todavía no me he hecho a la idea. El equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica. Esto pasa una vez en la vida. Es un sueño hecho realidad. Y... Respondiendo a tu pregunta, me siento como un crío. O con Inori son iguales. Y estoy rodeado de mis héroes. Me he pellizcado un par de veces porque no me lo creo. Así que sí, me siento algo abrumado. Pero en la pista, la velocidad, el sonido, incluso el olor... Hostia. Todo es igual. Solo espero estar a la altura. Muy cinemático, eh. Mola bastante. ¿Qué hay de Casper Ackermann? ¿Te sientes intimidado? ¿Cómo es tener a un piloto veterano tan experimentado como primer compañero de F1? ¿Qué tal os estáis? No lo he visto todavía. Casper siempre me pareció un modelo a seguir. De pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos, ¿sabes? Un poquito pringui, eh, nuestro personaje. Y eso no siempre fue convertirme en Casper. Hostia. Pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado. Y eso es más que suficiente. Aprenderé del mejor. Oye, me gusta mucho cómo están hechos los pilotos, ¿de verdad? Hostia. Nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las comparaciones obvias que se están haciendo entre tú y otro piloto de F1. Al igual que tú, el paso de la F2 a la F1 la temporada pasada. ¿Cuál es tu comentario ante la prensa? Y para tus fans, quienes te llaman el nuevo Devon Butler. El nuevo Devon Butler. El nuevo Devon Butler. Me parece bien. Nos desharemos del viejo. Hostia, eh. Estamos agresivos. Su bububu. Has estado bien. Les caes bien. No sé de qué te preocupabas. Gracias. Siento que todo va a salir bien hoy. Me está gustando. Solo tienes que hacer lo mismo que en F2. Fácil. Salíme de pista en cada curva. Vale. No te decepcionaré. Ni Brian ni hostias. Es su fufufu. Vamos, Leiden. Tú puedes. Os digo una cosa. O sea, pensaba que iba a ser mucho más tonto el modo de historia. Y me he engorilado, eh. O sea, me está gustando bastante. Esto es literalmente Final Fantasy. No, no me encanta. Me encanta, tío. Pero es que está hecho muy bien. Muy cinemático. O sea, no me lo esperaba para nada, tío. Hostia, estoy vibrando la mía. ¡Eh! ¡Que tengo Twitter! A ver. Novedades. Llega la hora de F1 2020. Na, na, na. Vale. Eh. Nos espero que hayan dado lleno de carreras. Así que ahora tengo que hacer el hueco. Nuestra agenda. ¡Eh! ¿Quién me llama? Coño, Brian. Déjame. Que estoy leyendo el ordenador. Muy pesado. Te acabo de ver, tío. ¿Qué quieres? No, estoy en Soria. También tienes acceso a las noticias, las redes sociales y demás. Hazme un favor, ¿quieres? ¿Qué quieres? Dime. Mira tu bandeja de entrada. Creo que tienes un mensaje sin leer. Es verdad. Gracias, Brian. Tómate un descanso y haz lo que tengas que hacer. Nos vemos antes de la carrera. Hecho. Madre mía. Pero eso está guapísimo. A ver, eh... O sea, os juro que no me esperaba esto. Ya no me quiero ver el menú esto. ¿Un momento qué es? Ajustes, ayudas, opciones de simulación. Vale. Lo que es el nivel de dificultad no me está dejando tocarlo. O sea, no hay como un 70, 80, 90 como en los juegos de año pasado. Así que voy a dar por hecho que la dificultad de aquí será automática. Eh, vale. Quiero ver... O sea, tengo... ¿Podrá Luis igualar el récord? ¡Qué bueno! ¡Otra vez! ¡Mamá! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué fantasía es esta! ¿Lo puedo colgar? Si la colgo, ¿qué pasa? No me da pena. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Pero qué es esto, tío? Bien, mamá. Estoy bien. Me estoy preparando. Vi tu entrevista. ¿Y bien? Tienes que cortarte el pelo. ¡Hostia, es mi madre, literal! Bueno, gracias, supongo. Pero, aparte de eso, estuviste genial. Estoy muy orgullosa de ti, Aiden. Joder. No sé, mamá. Gracias. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Has trabajado muy duro para llegar hasta ahí. Ya... Lo sé, pero estarás en la siguiente. Tú sé tú mismo. Y todo saldrá genial. Os juro que estoy flipando, tío. Y recuerda, retrovisor, señal, maniobra. E intermitente, madre. Estaba el límite de velocidad. Gran consejo. Lo haré siempre. Sé que lo harás, cariño. Hablamos después. Buena suerte. Adiós. Venga, hasta luego, madre. ¿Alguien me va a dejar por el menú? Digo, yo pregunto. Aiden Jackson debuta en la F1. Na, 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 na. ¡Brian Doyle! ¡Brian Doyle es mi jefe! Vale, pero le voy a llamar sufufufufu. Lo siento mucho. También os digo. ¿Por qué si estamos antes de Australia seguimos vestidos de Racing Point? Si ya somos Aston Martin. O es que vamos a hacer... Ah, no, vamos a hacer temporada 2020. Claro, calla. Calla, 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 calla. No hay COVID. Por cierto, en este 2020 no hay COVID. Cosa que me gusta. Tío, hasta aquí. ¿Tiene que estar el de What the Fuck 1? No, no, no. O sea, de verdad. ¿Hay algún sitio donde no aparezca este tío? Que no me quede mal, pero es que está en todo sitio, tío. Es increíble. Es increíble. F1 Big Fan es mi amigo. Madre de Callao tiene que hacer la competición. Yo quiero ser español de España, tío. Pero me gusta. F1, ¿vas a salir de ello? Voy a ver si salgo yo. Tengo bastante ego. Ah, Natalie Pinkham es la que habla de videojuego a veces en internet. Streamer tips. No es tener la mejor cam o el mejor PC. Lo que más hay que diferenciar su micro de buena calidad. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero qué es esto? El Tini. Probablemente esto también es como el Heiki inglés, ¿no? Cool Heart. Estoy guardando la suya. Aperitivos y bebidas. Sí, vale, si pueden. Sí, que empiezo la carrera. F1, 2020. O sea, no voy a estar, en verdad. En Araba este también, vale. O sea, me estoy diciendo que sale Araba y esta gente. Y no sale Ser. O sea, no sale Ser. Muy mal. Yo a esto le he dado un follow, pero bueno, venga. Eh... ¡Sufufufu! El título lo dice todo. Me alegro mucho tenerte con nosotros, pero eso ya lo sabes. Si necesitas cualquier cosa, pídese a Brian. Toma, por culo. A mí, pasa de mí. Y cualquier cosa que te pida hacer, tomatelo como si te lo dijera, si te lo pidiera yo. Básicamente, oye, no hemos modelado su fufufu, haz caso a Brian. Me gusta. Jorge Nelson. Hay algunos puntos complicados en el circuito. En concreto, ten cuidado en las curvas 5 y 9. Los piernas están altos y si tarda demasiado, te saltas de pista. También tenés cuenta la... Por último, no cortes demasiado en la curva 12. Esa es la derecha rápida, la chicana, gran velocidad. Hay tiempo de suerte si tienes cuidado, pero es fácil de estalizar el coche y también que te penalicen. Ok, amigo. Ah, y este es el compañero, ¿no? El Casper Ackerman. Vale, vamos a ver qué tal con Casper Ackerman. Que parece un poquito la parodia de Kinect. Cinemáticas, ¿qué es esto? Ah, que las cinemáticas han... Eso está guapo, ¿eh? No, nada, recopesas en 5D. Madre mía, la tecnología, ¿no? Historial de llamadas. Ay, qué bueno. Pues nada, ir a carrera, ¿no? Venga. Al terminar de todo el mundo y las altas expectativas de Racing Point, el piloto novato de F1E de Jackson se defiende en su primera carrera en Melbourne. Voy a mirar. Tengo mucha curiosidad de ver si el diseño del resto de coches, aparte de mi Racing Point, son los del año pasado. Quiero verlo. El Alfa Romeo de culo no lo distingo, la verdad. Ah, pero no son carreras completas. Vale, vale, claro, claro. Claro, porque es como un modo historieta. Me gusta, tío. En el fondo me gusta, porque ya tienes tu tumor. Ay, no sé qué. Vaya, no ladres. Me gusta bastante esto de que sea modo peliculita, porque tú ya tienes tu trayectoria, ¿sabes? Para hacerlo normal, digamos. De esta manera, tú puedes meterte como en la historieta que te quieren contar. Está bien, es gracioso. Te quitan la tontería de los libres, tal. O sea, quiero decir, no es un modo temporada que le añaden cuatro cien... No, yo te voy a recomendar que nada más caso y voy a hacer un flashback. La idea de que sea peliculita del todo. Vamos a ver si esto ahora sería así. O llega un momento en el que ya tienes libertad total. Por mi parte, me gustaría que fuera así. Porque ya digo, tú luego tendrás tu modo trayectoria. Y tranquilamente harás lo que quieras, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que estoy intentando es acceder al menú multifunción este. ¿Qué? ¡Que no, que no, que no quiero tocar nada! Vale, me he equivocado de botón. Tengo que tocar una cosa. ¿Vale? 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 Y tengo que tocar una cosa. Espera. Tengo que tocar una cosa, un segundo. Y ahora lo tengo después. Porque me gusta lo típico de ver cómo llevo las ruedas y tal, ¿sabes? ¿Qué hacer? ¿Vale en esta posición? ¿Estamos borrachos o qué? Esto, quería ver yo. Vale, 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 vale. Devon Butler, el amigo de los niños. Ya digo, con este tío hay mucho lore. Para los que ha jugado más ha jugado años pasados. Pero como yo no lo juego mucho. No, o sea, sé que todo el mundo le odia. Así que yo no voy a ser menos. Por supuesto. ¡Ah! 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 Eh, estoy tirando mucho de flashbacks porque soy malo, ¿vale? No me lo tengas en cuenta. ¿Qué mal he hecho esta frenada? Porque el flashbacks se me activó tarde. O sea, le voy a echar la curva al flashbacks. ¡Ah! ¡Hice rail! ¡Qué bueno! En esta curva... ¡Ah! En esa curva no se hacía rail antes, ¿eh? O sea, me ha fastidiado evidentemente la curva. Pero en esa... Ahí no se hacía rail antes, ¿eh? Vale, voy a volver aquí aunque vuelva mal. Esa curva siempre en todos los juegos, yo la he hecho así y no pasaba nada. No te hacía el rail. Ahora me ha hecho el rail. Me ha gustado bastante, ¿eh? La verdad. Creo que este modo cinemática me va a enganchar, ¿eh? O sea, me lo quiero pasar entero. Luego haré trayectoria normal seguramente también, pero... Pero reconozco que a mí a veces me aburre mucho los entrenamientos libres y tal. Vale, vamos a pasar a Battle of the Force por aquí. No la jugamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh! Dios. Hombre, pues soy bastante bueno, la verdad, amigo. Y si no tengo el flashback... Ya digo, no sé si es una sensación personal o... Pero tengo esta sensación. Como de más sencillo el juego, no sé. O eso, que resulta que era buenísimo y no me acordaba. Me creo más la primera opción, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, venga. Esto está bien, pero pensaba que me iban a dejar esto al final. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Y ya te digo yo que Aiden Jackson tampoco estará contento. Menuda forma de estrenarse en la EF. Nos va a meter un navajazo, Casper, eh, al final de carrera. Vamos a por Degon, ¿no? ¿O qué? A ver, evidentemente el juego tiene que falsear para que pasen cosas. Y por eso me ha quitado el control de Nense porque el accidente tenía que ocurrir para que la peliculita siga. O sea, creo que este modo hay que entenderlo como que no sustituya la trayectoria, sino como que se inventa una cosa aparte. Y a mí, personalmente, me gusta bastante. Y es probable que me apetezca más jugar a esto que a la trayectoria normal. Y luego yo echarme mis carreras por mi cuenta. O sea, ya lo digo, eh. Me ha saltado la curva entera. ¡Ah! Me ha saltado entera y no hay sanción. O sea, no sé cómo está el tema de los track limits. No sé si es porque lo hemos testado por Mercedes y tal, pero... Ven aquí, Aiden. No, Aiden soy yo, calla. Ven aquí, el que no es Aiden. Sí, los neumáticos ya me están fallando un poquito, eh. Porque no tengo DRS. No estoy un segundo todavía. Tengo que ajustar la vida. Quiero ver si ahora, en cuanto alcanza Devon, me van a volver a quitar el control o le voy a poder adelantar normal. Porque antes le vamos a adelantar normal, o sea... Pero quiero ver si ahora me quitan el control y le saco de pista o qué. Sería un poquito tópico que ahora me quitan el control y le sacara de pista, ¿sabes? Y como, ah, falla en su primera carrera del debut y tal. Y luego nos resaltimos y eso. Vale. Le paso, le paso, le paso, le paso, le paso. ¿Por fuera? En la IMA curva, en la IMA curva. ¡Buah! Tenía que haber esperado aquí, eh. Pero bueno. Tengo DRS yo. Venga. Y esto ya me voy a dejar libertad. O sea, ya puedo atacar a Norris aquí, ya... No sé si es Norris o Sainz, no veo. El Norris, sí. Está bastante bien simulada la temporada del año pasado. Porque está a lo en octavo. Súper perdido. Fuera de posición donde debería estar, me gusta. Vale. Pues nada, a ver cuántos puntos sacamos de aquí. Porque a por Norris voy, eh. Y me está frenando aquí, ¿no, Norris? ¡Oh! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, la dificultad. No sé si se podrá subir un poquito, pero bueno. Como es el modo cinemática y tal, no me importa abusar un poquito. No me importa aprovechar, amigos. Por cierto, no me gusta mucho que el velocímetro y eso esté ahí. No me convence mucho que esté en el volante. Pero bueno. No me convence. Pero porque soy buenísimo. Y llevo un racing point. Hacido el racing point de este año, eh. ¡Oh! ¡Oh! Yo voy aportando comentarios técnicos como... ¡Oh! Y ya está, ¿vale? Lo que quiero sobre todo es ganar estabilidad con el coche. O sea... No sentir que falle yo siempre. Sino que el juego me pone el reto. No que el reto soy yo, que soy tonto. ¿Sabes? Vale, levantaré un poquito el pie. Esta curva siempre ha estado... Un poquito booby. En los juegos de coche de Masters. Siempre se ha podido meter bastante ventaja al resto. A ver, Masters, ¿qué haces? ¿Algo peleando con Gasly? No te da vergüenza. Adiós. Vamos a gestionar esto bien. Puede ser peligroso. ¡Y conmigo más! ¡Vamos! Aquí no, en la siguiente sí. He perdido mucha carga, ¿eh? Vale. Vale. Porque si me he de ese álbum otra vez. Ah, vale, por antes. Vale, ok. Vale. Albon, en esta te paso. O sea, en esta no. Pero en esta sí. Aquí te paso la frenada esta. ¿Me lanzo, me lanzo, me lanzo? No me lanzo, no me lanzo, no me lanzo, no me lanzo. Pero aquí sí. ¿Por fuera aquí? Increíble. Esta curva también cambia, por cierto, ¿eh? O sea, para este año, bueno, para este año no, porque se ha cancelado la carrera recientemente de... De Australia, pero... Pero va a cambiar, vale. Vamos a por Leclerc. Llegamos. No, está muy lejos, ¿no? Está a 6 segundos. No, no creo que llegue ya. Pero bueno. No sé si se me darán más puntos y los adelanto. La cinemática... Hombre, no creo... Estará... Será posible, quiero decir. Que a lo mejor el juego, ahora no te esperes que vayas a hacer un podio, pero que lo hagas y hay una cinemática esta y se desbloquea y salga. Eso es posible, ¿no? Quizás. O sea, no voy a llegar al podio, vale. Pero me refiero. Que existiré a esa opción, ¿no? En plan, yo que sé, alguien muy bueno. Igual aquí sería capaz de llegar al podio. ¡Ah! Yo no, yo con suerte mantengo esta posición, vaya. O sea, al podio no, pero a Leclerc estoy seguro que a alguien le pasaría. O sea, yo no voy a llegar, salvo que tengan un fallo ahora a Leclerc y salen. Claro, pues está preparado, ¿eh? Para que no se choquen y me quede yo esa quinta posición. ¡Ojo! Bueno, espérate. Espérate, que se me está dando muy bien este sector. ¡Vamos allá! Un momento, ¿Carlos ya ganó a Leclerc? ¿Qué es esto? Nada, no voy a llegar por poco, ¿eh? ¡Ah! Una vuelta más me va a faltar, tío. ¡Ah! Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Me estaba, me estaba viendo arriba, lo sabía. No, no, está... Está un poco parchada esta curva, ¿eh? O sea, o levantas o te vas fuera. Me gusta. Me gusta, me gusta. Nada, nada que hacer. Una vuelta más y los pasaba a los dos, pero... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! No, una vuelta más me va a faltar, pero bueno. Seguro que mucha gente nos pasaría, ahí quedaría quinto. Seguro que daría un logro especial por caer quinto en este. Pero bueno, ese equipo no está mal, tío. ¿No? Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí. Muy bien, Toto. ¿Por qué aplaude, Toto? ¿Me aplaude a mí? ¿Te imaginas? No, qué... Qué forma de empezar la temporada. Menuda carrera tan fascinante hemos tenido hoy aquí en Australia, David. Los equipos más grandes continúan, como siempre, ampliando los límites del deporte. Y además será interesante ver cómo se adapta el nuevo piloto de Racing Point, Aiden Jackson, sobre todo después de este incidente con su compañero. Bueno, hemos visto rivalidades crearse por... ¿Qué somos nosotros? ¿Ves? Está decepcionado. ...que si vi pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas... Vale, creo que se ha cortado la vación, perdonadme, pero vaya, no os habéis perdido nada especial. Simplemente bajar del box y ya está, y decir qué hay. No sé en qué parte se ha cortado el vídeo, eh, perdonadme. Luego lo miraré. Mira que está, ¿eh? Qué bien hecho está. Están muy bien hechos los muñecos. A ver, siempre han estado bien hechos, eh. Pero... Esta vez me están gustando más. A ver qué ha pasado. ¿Se ha visto sombrecido por un des... Bueno, sombrecido que tiene quedado séptimo. Yo estoy contento. A ver qué pasa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casper! Hostia, Casper no me habla. No sé lo que ha pasado. No fue mi culpa. ¿Y de quién has ido? ¿Quién era el idiota que llevaba tu coche, eh? ¡Hostia! Eres muy viejo para estar tan enfadado, eh. Eres patético. ¡Hostia! Ni admites que te has equivocado. Pero, ¿cómo te han fichado? ¡Hostia! ¡Pero esto no! ¡Pero esto no te había visto! ¿Te refieres a hoy en la pista? ¡Hostia! ¡Casi me sacaste el circuito, tío! Mira... No sé qué ha pasado. Tú te colaste, yo me desvía y luego... ¿Por qué tenemos que ser personas que me has pringado? Tío, yo no tuve nada que ver. Sea lo que sea, ha sido tu culpa. No intentes que otro se coma el marrón porque tú aún seas el nuevo. ¡Hostia! Tenemos que ser pringado, tío. ¿Qué es esto? Yo quiero leer más puñetazo. Perdona, Aiden. Solo será un momento. No hay problema. Creo que solo ha sido un simple caso de errores de piloto novato. ¡Hostia! Estos coches son distintos de los que Aiden conducía en F2. Parece que te has acostumbrado rápido tras terminar la Fórmula 2. ¿Qué le aconsejarías a Jackson en su primera temporada? Ah, que le mete un puñetazo, ¿no? Pues que no se cruce en mi camino. Y que no convierta en un hábito lo de sacar a su compañero de la pista. Ya casi estamos. Comprobamos los niveles. Vale. Casper debe de estar preguntándose en qué pensaban los de Racing Point. Gracias, Kevin. Sí. Me gusta mucho cómo hace de villano este tío, ¿eh? Tío, ¿por qué tengo que ser más peligroso? Yo quiero... Ah. Yo no quiero ser el mierda, tío. Yo me quiero liar a puñetazos con... Primero con Casper. Por tonto. Por viejo. Por haberme así. Y luego con el de Bombate de este. Porque sí. Pero si me puede empezar con el pie izquierdo de Prado 2020 de F1 aquí en el Grand Prix de Australia. Después de una salida sólida... O sea, mi séptima posición ni la mencionan, ¿no? Simplemente mencionan el accidente. Venga, vale. Ok, amigos. Ok. ¿Qué quieres? Brian. Te recuerdo. Sí. ¡Oh, reunión! Buah, bastante interesante esto, ¿eh? Badler, antes en el paddock. ¿Qué pasa? Qué rápido vuelan las noticias. La gente habla, Aiden. Además, yo tengo oídos... ¡Oh, Badler es un payaso! ¡Payaso! Badler es un payaso. Su ego es más grande que un... No sé. No se me ocurre nada. No le des demasiadas vueltas. Gracias, Brian. Y sobre Casper, vale que pierda la calma con facilidad. Sobre todo después de una carrera. Pero tú tienes que trabajar con él. Lo que ha pasado hoy... No ha sido mi culpa, Brian. Nos habrá costado algunos puntos. Te seré sincero. Muchas personas del equipo están... ¡Qué pesado soy, de verdad! ¿Qué no dice? Ahora le voy a sacar aposta. Si voy en una carrera y le saco aposta del circuito... O sea, si yo me cruzo con Casper en la próxima carrera... Y me tiro aposta por él... ¿Pasará algo? O sea, te lo no tiene fatica. Buen resultado para Jackson, sin duda. Pero hubiera sido mejor si hubiera activado a su compañero. Ackerman debe estar quechamos. Gran carrera, bien hecho todo. Buen resultado para el nuevo piloto, Aiden Jackson. A todos nos gusta el drama. No te preocupes, que empiecen los volantazos. Pero no ha sido culpa suya, ¿no? ¿Qué hace la gente elogiando a Jackson? Tendría que penalizarlo por conducir así. Ah, pero estoy de acuerdo con eso. ¡Chandok! Pues ya estaría. Yo también la primera carrera de temporada 2020 de Fórmula 1. Nadie habla así en Twitter. Bueno, como FWAT a lo mejor sí. Si haces streaming en directo, sigue una gran consistencia. Pero ¿por qué me está dando el juego de consejos de streamer? O sea, ya sé que soy un streamer lamentable. Déjame. Déjame. Drama al instante. ¿Estos existirán de verdad? De T-Gaming 73. ¿Qué? Si dividimos uno entre tres. A ver, me llevo una. Divido por las raíces de la madre. ¿Qué? Tía, me marco. Aquí estamos todos. Menos Seville. Están todos. ¿Qué es esto? Jackson quitándole hierro al asunto. Y luego se estampa. Contraba tú el día de Ackerman. Pero luego al ocuparse de Ackerman. Yo también me ofendría así para Casper. Vale, mi objetivo por el año que viene de gente es salir yo en este Twitter. ¿Vale? Así que ya pueden ustedes boostear mis visitas. Primerísima carrera. Malegro que hayas conseguido sus puntos de tu primera carrera en el F1. Es un gran logro. Enhorabuena. Lo repasaremos todo en la reunión. Pero no podemos pasar por la turn 7 con Casper en la curva 11. Bueno. A ver si vamos a salir a puñetazos. Su, 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 su. A las 9.00 estará el equipo de peluquería y maquillaje en tu habitación del hotel. Más tarde a las 10.00 llegará un coche para llevarte al lugar. Allí he tenicionado los de vestuario. He visto algunos modelos que quieren usar. Tenamente abierta. ¿Vale? Ya sé que me repito. Pero por eso se me da también ser asistente. Ah, se os caminéis. Que eres mi asistente. Vale. Vale, no me ha saludado hasta ahora. Pero vale. Venga, avanzar. ¡Guau! Está tensa la cosa, ¿eh? Hay tensión. Grand Prix de China un mes más tarde. Vale. Esto sería como tendría que haber sido la temporada pasada, ¿no? Un poco. No, que no ayudaba, por Dios. Vale. Así. No me gustaría seguir los pasos de Albon, la verdad. Si puedo elegir, preferiría seguir los pasos de otro. Si puedo. Es un poco más tarde. Ya veremos qué ocurre hoy. Vamos allá. Ackerman se lanzaba. Bueno. Otra vez. Ahora me ha sacado el. Venga. ¿Qué haces? Parece que a Jackson le está costando salir de esta. Es un poquito de Racing Point 2018 esto. Concéntrate. El cerroce con su compañero ha afectado al joven piloto. Sí, eso parece. No veo que su coche haya recibido daños graves. Así que va a tener que volver. A la remontada. Voy a por Ackerman y le voy a sacar de pista. Pero no le voy a sacar de pista en plan. Te he dejado en fuera. Sino puede estar asesinado. Para mí China es muy complicado. Es un circuito que no se me da bien. Vale. Necesito de RS. Vale. Menos mal. Venga. Dos décima posición. Claro. Encima. No entras antes en los circuitos. Entonces es más complicado. Es lo malo de este modo cinemática. ¿No? El modo cinemática está bien para cuando ya se juega un poco al juego. Y quizás no quise a la entrada. ¿Sabes? Pero bueno. Con los flashbacks. No pasa nada. Me gustaría saber qué pasa si fracasas en una misión. Que es decir. Se reinicia. El juego sigue por ahí. Me gustaría saberlo, la verdad. Igual es como un videojuego normal. Y si fracasas, tienes que hacerla de nuevo. Ya está, ¿sabes? O sea, no hay opción a quedar aquí en un décimo. ¿Te dan la opción mejor de bajarte de dificultad o tal? No lo sé. O sea, no quiero probarlo. ¿Sabes? Quiero ver si pasa, pues pasa. Pero... Bueno, yo creo que vamos a llegar a décimo. ¿Cuántas vueltas quedan? Quedan bastantes vueltas. Esta se levantaba el pie, si no me equivoco. Y aquí era bajar un par de marchas, ¿no? Tres incluso. Aquí apretábamos. Y aquí ahora una o dos. Depende. Vale. Más o menos. Si bien. Vale. Y aquí. Vale. Vale. Es que, ya digo. O sea... Tengo que acordarme un poco de cómo jugaban otros juegos en este circuito. Va. Están aquí todos ya, tú. ¿Qué hago metiéndome por ahí? Si es que por ahí no es. Por ahí no es. ¿Dónde voy? Me motivo mucho. Me motivo mucho. No puedo evitarlo. Lo siento. Lo siento. Es un fufufu. Yo me motivo mucho. No haberme fichado. Aquí hay que levantar mucho el pie. Nunca he sabido hacer esta curva. Nunca, tío. O sea, siempre me lo he inventado. Vale. ¿Cómo corremos en el recto, no? Venga. Hasta luego. Vale. Me planto delante. Bien. Ok. Ah, Russell doblado. Vale. Muy último va Russell, por cierto. ¿Por qué no me da ARS, tío? Qué mal. Pues nada. Vamos a ver. Igual porque no se saca de pista, ¿no? Por cierto, el Kasper, ya lo digo yo antes de que lo debéis vosotros, que ya lo habéis dicho. Pero evidentemente es un plagio un poquito grave de Rayconen, ¿eh? Pero bueno, que está gracioso. Igual que el Brian Doyle este es un poquito una parodia de... de background, ¿no? De background, ¿no? Hasta físicamente un poco. Igual lo han puesto gordo de maza, bien te digo, pero... Pero es un poquito eso, ¿no? Y que me parece correcto, ¿eh? O sea, quiero decir... ¡Uh! La que le hicimos a Sainz. Ah, por más, no sé, el de pillo rebufo. Venga, gracias por dejarte pasar. Y aquí está mi amigo. Y el amigo de todos. Claro, yo entiendo que tú no puedes montarte estas historias con pilotos de verdad. Porque, en fin, su prestigio y tal. No puedes tocarlo, te los tienes que inventar. Así que no me parece mal. Claro que puede decir, igual, en vez de Kasper, me amolaría que fuera el propio Kimi Rayconen. Ya, macho, pero... Pero Kimi es una marca, ¿sabes? No puedes jugar con ella así como así. No le haría gracia. No puedo ser Kimi, ¿eh? Me refiero a cualquier piloto. De hecho, seguramente no hable nadie más que el Kasper Ackerman, nosotros. Y el Devon Battler en todos los momentos, ¿sabes? O sea, nuestros pilotos correrán pasando de nosotros. Es decir, no creo yo que vaya a tener en esta serie ningún encontronazo como Lando Norris, ¿sabes? No lo creo. Que molaría, sí, por supuesto. Pero puedo entender, ¿sabes? La decisión de que no es fácil eso. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Es que te voy a pasar por fuera y por dentro. Por los dos sitios a la vez. ¿Le paso en esta? ¿Qué haces frenando ahí? Reconozco que me apetecería pasarle con golpe. Vamos a por Algon. Y a por Battler, a por Battler aquí. Vamos allá. Dios, casi pierdo el control del coche otra vez. Es increíble, qué poca estabilidad tengo. No, no tengo un DRS, ¿qué dices? Qué injusto. Bueno, le paso sin DRS, sin DRS, sin DRS. Llevo un Racing Point. Tiradísima, buenísima. Buenísima bola, Sergio. A por Battler. A Battler hay que pasarle, claro, evidentemente. O sea, que imagino, aquí el objetivo era quedar décimo. Pero imagino que por pasar a Battler, a lo mejor la cinemática cambia, ¿no? Igual antes, si hubiera quedado por delante de Sainz y de Leclerc, me hubieran dicho, bueno, quinto puesto, muy bien, tal, ¿sabes? Entonces, aquí voy a intentar quedar delante de Battler, sobre todo. Porque es tonto. Es tonto y puto. Y voy a pasar al Alfa Tauri también, que está delante. ¡Vamos! Sin DRS. ¡Ja, ja! ¿Cómo corre este bicho? También te digo, el Racing Point del año pasado, contra el Alfa Runa del año pasado, está un poco desentonado, ¿eh? La batalla. ¡Kiviat! ¿Qué tal? ¿Qué marcha me llevas? ¡Oh, mejor vuelta! El puntito de la vuelta rápida me lo llevo, ¿no? O sea, ¿cómo voy en el campeonato a todo esto? Ni me lo pones, ¿sabes? O sea, no les importa ni cómo voy en el campeonato. Es como tú, céntrate en la peliculita y ya está. Hostia, ¿qué le pasa aquí tú a Diviath? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, Dani? Va, en la frenada, en la frenada. No, en la frenada no se me ha escapado. Lo he hecho, va. Bueno. Podría, pero no quería. A ver, en esta curva sí, ¿eh? Aquí sí te paso ya, tío. Va muy lento. Va muy lento, Kiviat. Lo siento. Va muy lento, tío. Ah, se me ha tirado un mosca en el brazo. ¡No! Esto es handicap mío, ¿eh? No de Aiden Jackson. Coño, pues... Te digo una cosa. Te digo una cosa. ¡Que lo paso! ¡Que lo paso! ¡Que lo paso! ¿Qué dices? ¡Ah, va a tener de reser también! Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. No me la tengo que jugar, no lo sé. ¡Ah, ah, ah! Arriesgo, no arriesgo. He metido hasta neutral. ¡Paso Gasly, paso Gasly, paso Gasly, paso Gasly, paso Gasly, paso Gasly! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he tirado bastante luego! ¡Quinta posición! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ha sido guarro, pero... ¡Pase eso! ¡Vaya locura, eh! Le recorto mucho por tiempo, pero yo creo que es de la cinemática, insisto. No me ha dejado que ande a ver el cinemático. ¡Ha sido algo inquietante volver a ver chocarse a los pilotos de Racing Point! ¡La relación entre los dos pilotos... ¡He quedado quinto! Espero que me feliciten, tío. Y no llevan mucho tiempo siendo compañeros. Ese choque con las ruedas, ¿crees que se podría haber evitado, David? Sí, claramente sí. A mí me ha parecido que lo de Ackerman ha sido una declaración de intenciones. Claramente no ha mantenido una distancia con Jackson. ¡Hombre, ya te lo digo yo! Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. Mercedes ganando carreras en K2020 y todo, ¿eh? ¡Guau! ¡Ay! Sí, señor. En un podio, algún podio rascaremos este año, ¿eh? Yo creo. Como me gustaría ver, imagino que estará programado para que no llegue yo a subir al podio. Imagino. O sea, que sea imposible, ¿sabes? Que hay un script que te impida llegar al podio. No me extrañaría. A ver, Ackerman, te voy a meter un puñetazo que vas a flipar. Según vengo. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué narices ha sido eso? Casi me dejas fuera de la carrera. Podríamos haber acabado los dos estampados contra el muro. ¡Hostia! Eres tonto. Tengo que hacer una llamada. ¡Hostia! ¡Hackerman! Mamá, cancela la tele de pago. Que el show está justo aquí. Venga ya. No tienes nada mejor que hacer. ¿Pero qué te ha pasado? Me cae bien de bomba. ¡Hostia! Hostia. Sobre todo Ackerman. Deberías haberlo escuchado la temporada pasada. Daba igual con quien hablase. Siempre te ponía verde. ¡Hostia! Mentira, pero mola. Estoy intentando que no te ficharan. No quería hacer de niñera. No le digas así. Todo el mundo lo sabe. Quería que ficharan a Richard. ¿Qué fue? Es que no has visto cómo te mira la gente. Joder, tío. Qué malo. Nos sentimos fatal, tío. No eres rival para él. Bueno, he quedado por delante de dos carreras ya, eh, máster. ¿Quieres un consejo? ¡Hostia! Demuestra que se equivoca. ¡Puah! Y hasta aquí, amigos. El modo Breaking Point. Porque literalmente este es el momento en el que me dijeron, para de grabar. Este demuestra que te equivocas. Es el momento en el que dejamos por aquí esta miniserie. ¿Vale? Si os mola, haremos más capítulos. Y seguiremos jugando. ¿Vale? A ver. Mini conclusiones. ¿Puedo cambiar a la cámara? O sea, a todo esto. No he puesto la cámara. Pero no sé si la puedo poner aquí. No, no puedo. Vale. ¿Me puedo poner la metalita? Sí, llevo aquí todo el rato, yo creo. O sea, mirad. Estuve aquí todo el tiempo. Pero no me he puesto por, yo que sé. A ver. Está mola bastante. Reconozco que me está gustando la historia. De lo que cabe, no es... Hay que decir, no es Final Fantasy XVI, ¿vale? Pero no. No es una narrativa que flipe. No está pasando nada. No te esperes. Pero me gusta, tío. Me gusta este formato y me parece una buena alternativa al modo trayectoria, ¿no? Aquí es una peliculita, van pasando cosas y tú vas participando en ellas, ¿vale? Y hasta tienes como misiones. Es como más juego clásico. Ahora, en serio. Voy a dejar la broma de Final Fantasy al lado, pero es un poquito como un juego clásico. El decir, vale, yo tengo... Oye, yo puedo hacer mis temporadas como toda la vida, los juegos de Fórmula 1 y tal. Pero aparte, este modo sí me parece una buena alternativa al modo trayectoria. Igual que el My Team del año pasado. Yo veía que colisionaban demasiado en intereses, tanto el trayectoria como el My Team, que se solapaban demasiado. Aquí no. Aquí claramente es, oye, tienes una peliculita. No sé cuánto durará esto, ¿vale? Si una temporada o dos, no lo sé. O tienes la temporada de toda la vida donde tú y solamente tú vas a marcar tus resultados. Aquí, evidentemente, quedaremos donde el juego quiere que queremos. No sé si este año querrán que quedemos quintos o sextos en el Mundial. No voy a poder ganar el Mundial porque ni siquiera me voy a dejar correr todas las carreras. Estoy seguro, ¿vale? Es una peliculita. Aparte, y me gusta. Me gusta, me parece una buena alternativa a lo que ya existe, ¿vale? O sea, nadie te va a quitar tu trayectoria normal. Así que, nada. A mí me ha gustado. Ya digo, no sé si seguiré con esta serie aquí en YouTube y si seguiré en Twitch o donde sea. Pero me apetece seguir jugando y reconozco que con los últimos modos de trayectoria y los últimos modos MyTeam del F1 no me apetecía tanto seguir. Así que, nada. Lo dejo por aquí en vídeo algo diferente a lo habitual, gracias otra vez a Netflix por facilitarme el código antes de tiempo y, nada, que nos vemos con más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.